Zanjas a nivel de los Sánchez. Ya hasta crece el pajón. Los hermanos Lupe y Homero Sánchez están probando las zanjas a nivel. Nos hablan de su experiencia. El pajoncito no lo habíamos visto que creciera y ahora sí está creciendo el zacatito. Yo creo que a la mil patamil irá a ser bien. Como allá esa mil patamil no crecía y a ver ahí de que está a un lado de la zanja casi creció más. Pues desde que yo me acuerdo pues aquí este casi lo sembraban pero la milpa quedaba así de chiquita. La chaponaban casi que nomás sembraban pues para hoja pues porque el maíz no por si no salía. No más la sembraban para que, para la hoja, para los animales. La agua pues como es como media arenosa pues entonces la baja bien para abajo, se baja bien el agua. Y pues rompió todavía aún así las curvas pues que hicimos pero a lo mejor este año nos pensamos hacer más altitos, más grandes porque agarra mucho más humedad. Y yo pienso que con eso se va a hacer. Que pues ahorita no se ve mucho pero ya sembramos nopal, sembramos maguey y ya los maguey pues ya van creciendo. Pues yo pienso que los maguey nos van a servir para que se quede dura donde están las curvas y aparte de eso van a detener mucha tierra. Y a base de eso de los maguey pues ya no van a dejar que rompa las curvas el agua. Sino que le va a dar fuerza al suelo y pues ahí se va a estancar. Ajá y pues también los arbolitos. De hecho pues ahí hay unos que otros arbolitos que quedaron de los que los fuimos a sembrar semilla directa. Ahí están todavía pues a ver si resisten la sequedad pero si no les vamos a tratar de ayudar un poco pues. Porque pues de hecho pues yo pienso que se va a ver mejor porque vamos a tener este digamos como tenemos nopal y vamos a tener comida de ahí. El maguey, el maguey se puede ya con el tiempo se puede usar para hacer mezcal o en fin o lo podemos comer también nosotros porque se come también ve que las pencas se comen, sabe bien sabroso. Y pues de hecho pues no perdemos nada con hacer eso, al contrario ganamos mucho por esa razón yo digo que está bien que sigamos reforestando esa parcelita y se va a ver mejor ya no se va a ver tan pelona como se ve, se va a ver bien. De hecho sí, hubo mucho cambio porque al lado de para acá hay una labor que es de mi abuelito y de mi primo. Y entonces la milpa iba creciendo amarillita, sin ganas, incluso vieron yo la milpa como iba, iba verde, dicen que le había echado por qué iba bien verde, ya les comenté que fue el abono pues que le estuvimos aplicando. Yo pienso, tengo unas ideas que terminando, donde va terminando la labor por el lado de abajo, quiero seguir metiendo más maguey para que así no pueda irse la tierra más abajo, sino que la atoren los magueyes, los magueyes ahí se vaya atorando. Y esa idea la estoy agarrando de ahora que también me estaba comentando mi hermano, mi abuelito, no recuerdo, aquí atrás en la parcela esta de mi abuelito que ahora es de él pues, antes la sembraba su hermano de él, por el lado de abajo tenía lleno de magueyes, si no más recuerdo, y ahora pues a lo mejor ya no hay tanto maguey pues, pero yo vi que a lo mejor eso le ayudaba, porque antes esas tierras se levantaba bastante la mazorca ahí, sería todo. Gracias. 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 Gracias.